... día no lo es. Nos encontramos, por lo tanto, con que la mayor parte de México con un nivel de honor. He visto por aquí a una señora que está en la ciudad de México hace unos años. En el mundo de los niños, con un pasado muy parecido al de muchos. Gracias.